ya pues iba subiendo, pues entonces nos animamos mucho y estamos muy contentos. Venimos aquí, estamos ahora con unos detalles técnicos porque como sabéis intentamos que se retransmita en directo este evento, ya que además de enmarcarse dentro de la semana de la ciencia, pues es parte de un curso gratuito online que estamos realizando desde el ICD, desde el centro que promueve también esta iniciativa y entonces hay muchas personas que nos están siguiendo a través de la web. Pues cuando nos invitaron a participar en la semana de la ciencia con total libertad sobre lo que queríamos contar, pues empezamos a preguntarnos qué es lo que verdaderamente sentimos como más cercano y que nos hubiera gustado transmitir en un ámbito fuera del académico, en un ámbito más en contacto con lo que es el día a día de la vida de todos nosotros. Y pensamos que el tema de la sostenibilidad es algo que para nosotros es muy importante y que pero cada vez más se utiliza ese término de manera un poco impropia y que eso hace que vaya perdiendo de significado. Hoy mismo todo es verde, todo es bio, todo es sostenible. Entonces, pues pensamos que una manera de abordar este tema podía ser la de plantear cómo desmontar algunos falsos mitos sobre la sostenibilidad y pues así poderlo transmitir de mano de científicos, de personas, de investigadores que todos los días trabajan en esos temas para realmente darle rigor científico pero a la vez ver cómo impactan en la vida cotidiana. Entonces, la primera pregunta, voy a hacer una breve introducción como luego los ponentes entrarán y tienen cada uno cinco minutos y para no quitarles tiempo en tener que presentarse cada uno lo voy a hacer al principio yo siguiendo un poco el hilo de lo que vamos a ver y introduciendo las distintas preguntas. Bueno, pues la primera pregunta que nos gustaría contestar y la que queremos que marque un poco todas las demás preguntas y respuestas es sobre el cambio climático. Nos preguntamos si verdaderamente nuestros hábitos tienen un impacto en el medioambiente y más aún en el clima y si de verdad existe el cambio climático. Alberto Sanz, que es doctor, ingeniero agrónomo, profesor de esta escuela e investigador del CIEGRAM y del ITDOPM, pues intentará contestar a esta pregunta y pues centrando el tema en que pese a que las evidencias acerca de un cambio en los patrones climáticos tanto globales como regionales es cada vez más presente y cada vez más se conecta con gestos cotidianos y usos y hábitos que tenemos, pues parece ser que en algunos casos todavía se intenta decir que el cambio climático no existe y que eso un poco quizás para defender intereses privados contra el interés del bien común. Seguramente si estamos aquí todos nosotros, pues nos creemos el tema del cambio climático y de la sostenibilidad y creemos que a lo mejor nuestros gestos cotidianos pueden impactar en eso. Pero muchas veces cuando estamos en el súper o hacemos otra cosa y todos nos lo venden como bio, como verde o que el coche más eficiente o que el frigorífico mejor, pues todo parece muy bueno. Realmente tenemos las herramientas para distinguir lo que es verde y lo que solo está pintado de verde. Entonces aquí otra investigadora, Irene Esquera, que es arquiteta y investigadora del ITD, pues intentará darnos algunas pistas para distinguir y cómo movernos en este mundo del marketing verde. Pues una vez que nos vamos a mover, pues ya está un poco en nuestras manos, hacer un gesto o hacer otro. ¿Y creéis, por ejemplo, que un gesto como envolver un bocadillo con un papel en lugar que otro puede realmente generar un impacto distinto en el cambio climático? Nuestros gestos cotidianos realmente pueden todos juntos llegar a tener un impacto distinto. Pues aquí el profesor Sergio Álvarez, que es también doctor ingeniero de Montes, que es profesor en la Escuela de Ingenieros de Caminos, quiere desmontar el mito que sitúa el transporte, como que decir que lo más sano es lo que puedes cultivar al lado de casa. Pero si vives en una ciudad como Madrid, que sabemos, con altos niveles de contaminación y demás, pues os fiáis de comer lo que se cultiva a lo mejor en el huerto urbano de vuestro barrio. Los niveles de contaminación del aire pueden afectar a la calidad alimenticia, a lo que podemos comer, que cultivamos nosotros. Pues aquí Candela de la Sota, que es doctora ingeniera química e investigadora del ITDOPM, nos dará evidencias que nos ayudarán a contestarnos a esta pregunta. Y luego, pues tenemos también el placer de contar con Carmen y con Ana, Carmen Áviles y Ana Rodríguez Olaya, que son profesoras e investigadoras de la Escuela de Ingenieros de Montes, y que nos hablarán de la sostenibilidad como fuente de oportunidad de negocio. ¿Os habéis planteado alguna vez que esto de la sostenibilidad, además de ser, para así decirlo, un rollo, puede ser al que estamos obligados, por el tiempo en el que vivimos y tal, todo lo que siempre nos dicen, puede ser también una buena oportunidad de negocio. Pues igual puede serlo, no lo sabemos, hasta que Carmen y Ana nos lo contarán. Y dentro de esos negocios que se pueden dar en la sostenibilidad, está el tema también muy debatido, con opiniones muy distintas de la energía solar fotovoltaica. ¿Qué papel juega en este ámbito la energía solar fotovoltaica? ¿Es cierto que el sector solar fotovoltaico puede contribuir de manera significativa a la descarbonización del sector energético y, por lo tanto, liderar ese proceso de transición energética del que tanto se habla? Aquí, Lorenzo Lidieri, que es el doctor ingeniero industrial, profesor de la Escuela de Arquitectura y investigador del Centro del Instituto de Energía Solar, desmontará algunos falsos mitos sobre esta fuente de energía. ¿Qué hago, excavando? Si no consigo dar la vuelta a la página. Bueno, pues además de la energía solar fotovoltaica, que cada vez más vemos que se va integrando en nuestras ciudades y que sabemos que es fundamental tenerla como fuente de energía renovable, ¿qué otras alternativas tenemos en nuestras ciudades para que se puedan convertir en espacios menos contaminantes y más amigables? Por ejemplo, la introducción de jardines verticales, como el que tenemos aquí en el ITD, tanto en el interior como en el exterior. ¿Pueden ser una alternativa? ¿Solo es un hecho estético o es algo que puede ayudar verdaderamente en este sentido, en este camino hacia la sostenibilidad? Pues aquí Valentina Oquendos, arquitecta e investigadora del ITD-UPM, pues nos hablará de este tema por también su recorrido, su trayectoria investigadora en este asunto. ¿Y qué pasa con toda esa introducción de vegetación en la ciudad? ¿Qué riesgos tenemos? ¿Un jardín vertical podría convertirse en un vehículo para la dispersión de especies exóticas invasoras? ¿Podría ser ese un riesgo? Pongamos que tiene beneficios y que se implementa en las ciudades. ¿Qué riesgo podemos tener? Si eso así fuera, si fuera un riesgo real para ese campo que acabamos de mencionar, las especies exóticas invasoras, ¿Es adecuado gastar recursos en preservar los ecosistemas y equilibrios ecológicos naturales o es mejor dejar que crezcan nuevos equilibrios? Pues aquí que se creen nuevos equilibrios. Santiago Moreno, que es profesor de esta escuela y también subdirector de la DECIA, nos hablará de este tema y nos contará que aunque teóricamente parece que sí es un riesgo, la práctica muchas veces apunta a lo contrario. Entonces Santiago, desde su gran experiencia, pues compartirá con nosotros este tema, este asunto. Y luego ya finalmente, terminando con los otros últimos dos mitos. Sabemos que la presencia de plantas en la ciudad es fundamental, lo sabemos, jardines, parques, entre otras cosas, para mejorar la calidad del aire. Pero, ¿cómo funciona una planta en la mejora de la calidad del aire? ¿Sólo las hojas contribuyen en esa purificación del aire, en captar el CO2 que producimos, o hay otras partes que pueden contribuir? Aquí Adán Sánchez, que es doctor arquitecto y también investigador de la Escuela de Arquitectura y del ITDOPM, hablará de una parte de suelo denominada arizósfera o arizósfera, nunca sé dónde va la tilde, pero nos hemos entendido la parte del suelo que está más pegada a las raíces, y de su papel en la descontaminación del aire. Bueno, pues, terminada esta primera parte de charlas más técnicas, para cerrar este evento nos parecía muy oportuno volver a un marco general, que es el tema de los objetivos de... Habéis oído hablar, y que pues está impulsando... El gobierno español lo está impulsando con la alta comisionada para la agenda y tal, y el centro, el ITD, pues trabaja mucho en esto. Preguntar y irnos a casa con esta... Si cada uno de una empresa puede ir a la transformación de la que tanto se hable. Pues, ese sentido es o no lo es. El Soberón, que es investigador de la CID y las características diferentes a las anteriores. Muy interesantes, que nos están siguiendo online. Slido. Seleccionos más para dar ese código. Si ustedes... Se seleccionan... Nuestros... O rogarían... Pues ya... Escribíos a los que no quieran preguntar. Finalmente... Exactamente. En esta página, código 326052... Apuntarlo si podéis, porque luego vamos a hacer que quitar la pantalla y contestar a esa pregunta. Un emprendimiento sostenible es poner lo que para vosotros eso es, unas palabras clave. Esto, mientras lo vais haciendo, Ana y Carmen, que son las que hablarán de este tema, vuestras respuestas las utilizará para construir su ponencia. ¿Vale? Por tanto, es fundamental que lo hagáis, por favor, que contribuáis. ¿Vale? Pues nada, dejo la palabra a Alberto, que es el primer ponente y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Dejo la palabra. Gracias. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y todos. La misma libertad que recibió el ITD para preparar esta actividad me la he tomado yo. Cuando me dijeron, oye, ¿te apetece? Dice, sí. Y nada. Básicamente, el Tao del cambio climático. Se ha movido un poco el rojo. Bueno, lo primero, el Tao es una de las joyas literarias de la literatura universal. En general, y en particular de la literatura escrita en... Es un libro, un conjunto de escritos que se dice que le regaló su autor, Lao Tse, que si bien no se sabe si es un animal o una... No se sabe, pero lo escribió. Lao Tse entre... Regaló a un gobernador en tanto que este era un... No, el buen gobierno... El individual. Simplemente para que veáis quienes no... La estructura que tienen los... Montar... El cambio climático como el único problema medioambiental, como es el más importante. Naciones Unidas, bueno, pues elabora, son unas 3.000 investigadoras e investigadores en esta temática que recopilan la información que hay. Realizan distintos trabajos, entre ellos proyecciones. Evolución de la temperatura, evolución de las precipitaciones a escala global. Esto es lo que se prevé que pase en la franja de tiempo que tenéis ahí. Esto es lo que ya está pasando. Una imagen de la NASA, noviembre de 2016. Esto es el Ártico. Bueno, aquí veis Estados Unidos, España, el norte de Europa. Bueno, estos son anomalías térmicas después de la temperatura media normal en ese momento. Como veis, a más rojo, más anomalía térmica captada por la NASA. O sea, el cambio climático es real. ¿Y qué efectos tiene este cambio? Esto va un poquito... ¿Qué efectos tiene este cambio en los patrones climáticos? En este caso, el aumento de la temperatura en esa zona concreta del planeta. Imágenes también de la NASA. Este es el hielo en esa zona en el año 84. Y este es la cubierta de hielo en 2016. Esto tiene unos impactos en los que no me da tiempo en los dos minutos que quedan a adentrarme. Pero... Casi que voy a usar el enter. Bueno, deshielo. Luego el cambio climático está ocurriendo y tiene unos efectos. ¿Y qué es lo que está detrás del cambio climático? Bueno, esta gráfica, distintas regiones del mundo. La línea negra son observaciones, datos reales, ¿vale? De temperatura, evolución, observados, ¿vale? Cambios en la temperatura a nivel mundial. En general, la franja, el área azul, es lo que dicen modelos de predicción de esa temperatura en donde solo se tienen en cuenta variables naturales. Y el área roja son los resultados de esos modelos cuando además de las variables naturales se tienen en cuenta variables antrópicas. Luego, el ser humano y en concreto el ser humano cuando quema, cuando quemamos combustibles fósiles, estamos detrás de la emisión de estos gases de efecto invernadero. Estos son los tres más importantes, el dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso, que a su vez generan ese efecto invernadero que da lugar al cambio climático que es real. Y cuyas consecuencias estamos ya experimentando y os he mostrado. Pero es el cambio climático, 52 segundos, lo más importante. Bueno, el cambio climático es muy importante. Es muy importante porque está relacionado con otros problemas medioambientales. Sus consecuencias son bestiales para muchas personas en el planeta, sobre todo aquellas más vulnerables. Pero no es lo único. No es lo único a lo que tenemos que prestar atención. Esta figura trata de mostrar nueve fronteras planetarias, nueve aspectos del sistema planetario que están siendo alterados hoy en día por actividades humanas. Son las nueve fronteras planetarias y como veis, el cambio climático está aquí. A medida que nos acercamos al rojo, más se ha transgredido la capacidad del planeta para reponerse ante cambios sufridos. Como veis, el cambio climático está aquí, pero es que hay otros elementos, otros aspectos del sistema planetario que han sido notablemente alterados y que están dando lugar a impactos medioambientales y socioeconómicos brutales. Por ejemplo, y a cabo, pérdida de biodiversidad. La FAO estima que en el último siglo se ha perdido el 70% de la biodiversidad agrícola. Alteración de los ciclos de nutrientes. Se está fertilizando muchísimo con fósforo y nitrógeno fundamentalmente y se ha alterado la capacidad del sistema planetario a nivel global y a nivel más local de reponerse a esa alteración. Con esto, bueno, tenía más diapos muy divertidas y muy chulas, pero bueno, esto quedará ahí y con esto lo dejo con él sin más. Ya está. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por venir. Como todos sabemos, el medioambiente y el cambio climático ha ido adquiriendo un espacio cada vez mayor en las campañas de publicidad, en los medios de comunicación en las últimas décadas. Y cada vez somos más los consumidores que queremos ser más responsables y orientar nuestros hábitos hacia formas más sostenibles de consumo. Y por eso traemos aquí esta reflexión de si es verde todo lo que luce, porque a veces nos sentimos un poco confundidos en la reorientación de nuestros comportamientos. Esta reorientación de los comportamientos en las que somos cada vez más personas ha sido muy aprovechada por las empresas en lo que se llama el marketing verde, que surge en los años 80 y que lo que trata es, por un lado, de resaltar los comportamientos responsables con el medioambiente que tienen las empresas y por otro lado también iniciar una reflexión para reconducir sus modelos de negocio y su cadena de valor hacia formas más sostenibles. Algunas de las estrategias más comunes suelen ser la reducción del consumo de materias primas, la reducción de los residuos, avalar sus productos con certificaciones ecológicas, promover un consumo responsable y local, apoyar causas ambientales o participar en eventos de tema medioambiental. Perdón, estoy un poco nerviosa. A priori, esto no tiene por qué ser algo negativo. Las empresas más comprometidas integrarán realmente estos valores en toda su cadena de valor y en el modelo de negocio. Algunas se quedarán en lo más superficial y otras entrarán en lo que se ha tenido por denominar greenwashing, que son malas prácticas en el marketing verde. Una conocida consultora americana que trabaja en temas de seguridad y de certificación ha establecido una lista de los siete pecados capitales del greenwashing. Entre ellos está promover productos como sostenibles, pero que solo lo son en parte, a decir que sus productos son ecológicos cuando no tienen ninguna prueba que lo demuestre, ser imprecisos en la información, eso sucede mucho con el tema de lo natural, porque lo natural no necesariamente tiene que ser bueno con el medioambiente ni bueno para la salud, incluir etiquetas falsas que no existen, presumir de lo que es obligatorio, distraer al consumidor con el menor de los males, esto ha sido muy común con el tema de los cigarrillos orgánicos, no tanto por lo medioambiental sino que siguen siendo malos para la salud, o directamente mentir. ¿Estamos preparados para no caer en las trampas del greenwashing? Pues para eso quiero hacer un sondeo muy rápido y quiero que penséis, miréis atentamente esta fotografía, penséis en vuestra cabeza, con qué intención fue tomada esta fotografía. A. Para una campaña contra el consumo de alimentos de origen animal. B. Para criticar las condiciones de vida del ganado. C. Para cuestionar los grandes dogmas en torno al consumo de alimentos. O D. Para hacer una defensa de la ganadería ecológica. B. Normalmente la mayor parte de los espectadores piensan que son la A o la B, pero en realidad no, es la C. Esta fotografía fue tomada en una granja ecológica de Holanda, una granja de producción de leche de pasto, y concretamente sus dueños son grandes activistas, ecologistas, que han luchado por que haya nuevas normativas muchísimo más cuidadosas con los animales en la Unión Europea. Como os podéis imaginar, el dueño de esta granja se enfadó muchísimo al ver esta fotografía porque genera una imagen negativa de lo que puede ser su granja. ¿Con esto qué quiero decir? Que estamos encargados de prejuicios. Interpretamos rápidamente lo que vemos a través de una serie de prejuicios y el marketing está utilizando esta falta de información nuestra para vendernos productos que no necesariamente son todos los responsables con el medio ambiente que deberían. Y esto también nos iba a preguntarnos si todo lo verde reluce. Entonces, ¿qué podemos hacer para no sentirnos perdidos ni caer en las trampas del greenwashing? Pues, por un lado, no meter todo en el mismo saco. Aunque hay algunas empresas que no lo estén haciendo bien, hay muchas otras que están trabajando por tomar decisiones responsables. Y hay algunas ONGs como Greenpeace o WWF que están haciendo informes sobre buenas prácticas en torno al green marketing. También desconfiar de lo verde, de los logos verdes, de los botes verdes, de lo que tenga una imagen bonita de un paisaje o incluso de los envoltorios de papel reciclado porque no significa que el conjunto del producto sea responsable con el medio ambiente. Tenemos un poco suerte porque hay algunas palabras que sí que están reguladas y hay que cumplir una serie de requisitos bastante precisos para poder utilizarlas, como son ecológico, biológico, orgánico y sus diminutivos. Sin embargo, hay otras palabras como natural, vegetal o verde que no están reguladas y que pueden llevar a confusión. Y sobre todo es muy importante que nos informemos, que no nos tomen por tontos y cuando no conozcamos, cuando haya un certificado que no conocemos, una marca que no conocemos, buscar la información en internet o preguntando directamente a las empresas. Y también que un producto ecológico no significa que toda la marca lo sea. Y quería terminar con esta idea, que no nos dejemos llevar por la idea de consumidor pasivo que ha querido desarrollar el capitalismo tradicional. Tenemos que estar más empoderados e informarnos, buscar información y dirigirnos a las empresas directamente a través de las redes sociales o de una carta, cada uno con lo que se sienta más cómodo, para encontrar esa información y no dejarnos engañar. Y creo que un evento como este también nos va a servir muchísimo para quitarnos algunos de esos prejuicios que tenemos en la cabeza. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Álvarez. Soy profesor en la Escuela de Caminos, de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. También soy profesor en el máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, impartiendo la asignatura de Sostenibilidad Ambiental. Lo que yo vengo a desmitificar hoy aquí es el hecho de que mucha gente critica el transporte como principal, responsable. Esta es una simplificación del informe. Y aquí tenéis como el transporte es responsable de un 10%. Nuestro transporte público, nuestro transporte privado. Vale un 10%. Que realmente somos nosotros con nuestras decisiones que podamos reducir, pues están en los consumos asociados a nuestra vivienda, en la agua, la electricidad, los combustibles de calefacción, en los combustibles impactos asociados a otros bienes y servicios, todo lo que estamos comprando al fin y al cabo. Y por último, algo que se hablará más adelante, la alimentación. Esto es una simplificación que pone, por tanto, poner punto de mira en tres grandes focos. Cuatro, si incluimos el transporte. Yo voy a ir hablando de cada uno de ellos de una manera muy rápida y para daros también una propuesta de acción, algo que realmente nos motiva a todos para cuando salgamos de aquí intentemos generar algún tipo de transformación. Quiero hablar en primer lugar del agua y la electricidad y los combustibles de calefacción. ¿Cómo podemos reducir ese impacto asociado al consumo de nuestros hogares? Cambiando el proveedor de energía. A día de hoy tenemos la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, que informa cómo es el mix de aquellas empresas que están suministrando energía a nuestros hogares. Si hacemos clic en el enlace, que por supuesto intentaremos que la presentación esté hábil para todos, para que se la podáis descargar, veréis cómo marcando el año podéis ver aquellas empresas que han estado solicitando el informe de garantía de origen. Además, hay otras iniciativas que quiero dar a conocer, todas las iniciativas de campañas desde la OCU, de la Organización de Consumidores de Usuarios, que buscan aglutinar usuarios y realizar compras masivas de cara a poder ir a las grandes empresas y buscar unos cambios reales en suministrar energía más verde o precios más baratos, que muchas veces es lo que más nos interesa, como las campañas de Quiero Pagar Menos Luz o cooperativas como Som Energía. Por tanto, tenemos algo muy sencillito, que es cambiar nuestro proveedor de energía o mirar de qué manera ese mix eléctrico de energía que nos está llegando es o no sostenible. Por otro lado, entrando en la parte de bienes y servicios, aquí tendríamos que pararnos a mirar cómo nuestras decisiones de compra de los productos que estamos adquiriendo pueden reducir el cambio climático. Y aquí la llamada a la acción que quiero dar es la idea de consumir madera. Madera es el único elemento habilitado a día de hoy, el único elemento que es capaz de realizar las dos principales estrategias de mitigación del cambio climático. Por un lado, reduce las fuentes de combustibles fósiles, dado que la intensidad energética de producir productos maderables es mucho más baja que otros productos materiales inorgánicos, orgánicos. Y por otro lado, tenemos la capacidad de secuestrar carbono, que realiza una función como sumidero. Pongo un poco el punto de mira en la idea de toda la relación que tiene con otros productos que se consumen a día de hoy, poniendo en valor esa mitigación y ese carbón al maracenado. La alimentación, aquí quiero poner la llamada a la acción en el consumo sobre todo de legumbres, esa capacidad que tiene de simbiosis para poder secuestrar nitrógeno y por tanto fertilizar suelos, por tanto mejorar la biodiversidad cuando lo combinamos con otros cultivos, por tanto reducir la dependencia de la guicidas. Y por último, el transporte, evidentemente, un lugar fundamental. Tenemos que reducir las emisiones asociadas al transporte, no tanto con una transformación con el vehículo eléctrico, sino buscando una mayor dependencia en combustibles fósiles, perdonad, combustibles, agrocombustibles, biocombustibles. Tenemos el biotanol, el biodiésel, como alternativas claramente plantean la idea. ¿Veo algún no que se plantea con los agrocombustibles y biocombustibles? En el momento del debate lo podemos hablar y planteamos diferentes puntos de vista. Por tanto, lo que yo vengo a contar aquí es que hay estudios que están informando que hay alternativas y que por tanto hay que prestar atención un poco a las acciones que tenemos como alternativa. Muchas gracias. Hola, pues nada, empiezo. El mito sobre el que yo quiero hablar es si los nuevos alimentos son una alternativa real para medir el cambio climático. Como sabéis, tenemos un objetivo de no superar un grado y medio de incremento de temperatura media global en el año 2050 y para ello tenemos que hacer esfuerzos en todos los sectores económicos, como ya ha comentado Sergio. Bueno, la alimentación es uno de esos sectores. Como sabéis también, la población está aumentando. En el año 2050 se espera que seamos unos 9.000 millones y también las dietas globales están cambiando. Para visualizar el efecto que tienen estos cambios de dietas y el impacto que tiene en general el sistema alimentario en el cambio climático, podemos visualizar este autobús. Este autobús tiene 20 plazas y cada plaza supone un volumen de grado de efecto invernadero en la atmósfera que podemos utilizar para no incrementar, para no sobrepasar este grado y medio. Bien, con la tendencia actual llegaremos a ocupar 11 asientos solamente con el sistema alimentario. No todos los alimentos impactan igual. Vemos aquí ejemplos de algunos alimentos como son, perdón, que yo también estoy un poco nerviosa. Bueno, la carne de vacuno estaría en un extremo con 27 kilos de CO2 por cada kilo de carne producida. Luego tendríamos, bueno, pues por ejemplo el salmón con 12 kilos de CO2 por kilo de salmón. Y bueno, también tenemos pues el brócoli y el tofu solamente 2 kilos de CO2 por cada kilo producido. Entonces, una alternativa para mitigar el cambio climático es cambiar la dieta. Consumir más alimentos de los marcados en verde y menos de los marcados en naranja. Cada vez esta propuesta se está hablando más de ella. Y por otro lado también están apareciendo nuevos alimentos que tienen una menor emisión de gas de efecto invernadero y bueno, pues por eso se habla de ellos. Lo que queremos ver aquí en esta presentación es si cuatro de las alternativas que se están barajando más son realmente viables o no lo son. Bueno, vamos a hablar de cuatro alternativas que son la carne in vitro, la ganadería de insectos, la comida eléctrica y la dieta mediterránea. Bien, empezando por la carne in vitro, bueno, pues parece que es una alternativa viable a nivel de emisiones. Un kilo de carne in vitro emite solamente dos kilos de CO2. O sea, está al nivel del tofu o el brócoli. ¿Cuál es la parte negativa? Bueno, es una tecnología que todavía está en sus inicios y a día de hoy una hamburguesa cuesta unos 330.000 dólares. Entonces, no sé qué tal para vuestro bolsillo, pero para el mío no me da. La ganadería de insectos, pues también parece una opción viable. Un kilo de alimento de insectos solamente emite unos 2,6 kilogramos de CO2 equivalente, lo cual es menor que la carne de pollo y está, bueno, pues al nivel del arroz. La parte negativa es que, bueno, algunos estudios que están saliendo, todavía no se conocen mucho sobre esta opción alimentaria, algunos de los estudios que están saliendo señalan que la producción a gran escala puede no ser tan sostenible porque requiere también la producción a gran escala de piensos, como por ejemplo soja, asociada en la actualidad a deforestación, etc. Por otro lado, la producción de alimentos a base de insectos requiere un procesado mucho mayor que la carne y la adicción de otros alimentos, con lo cual, bueno, también se encarece mucho esta opción. Bueno, también tenemos la carne, la comida eléctrica, que es una opción más novedosa, que parece ciencia ficción, pero parece que funciona y, bueno, pues consiste en producir alimentos a través de bacterias, se produce la hidrólisis del agua, si no me equivoco, y, bueno, solamente con agua, bacterias y electricidad se produce un alimento que nutricionalmente parece viable. No se sabe todavía mucho sobre los impactos medioambientales que puede tener la síntesis de algunos aditivos que se necesitan, como son los minerales, y, por otro lado, bueno, pues este es el aspecto que a día de hoy, bueno, eso blanco, esa pequeña imagen que veis ahí, es el aspecto que tiene ahora mismo la comida eléctrica. Me parece muy apetecible y por eso se está, la finalidad que se le pretende a día de hoy es como aditivo en comidas procesadas. Por tanto, no parece que vaya a ser un alimento que sustituya a un plato de los actuales. Bueno, pues la dieta mediterránea, ¿puede ser una alternativa? Bueno, parece que sí. A nivel de emisiones de gas de efecto invernadero, por ejemplo, podéis ver aquí una comparativa entre la dieta mediterránea y la dieta de referencia en Estados Unidos. Vemos que reduce en un quinto, bueno, sería un quinto las emisiones de la dieta mediterránea respecto a la dieta de referencia en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el truco? A ver si lo podéis... No lo podemos ver. Bueno, es que me ha fallado la presentación detrás de esa pirámide de la dieta mediterránea tenemos una hamburguesa. Y es que la dieta actual que se sigue en países mediterráneos como España dista mucho de la dieta mediterránea. Y bueno, las emisiones de gas de efecto invernadero estarían llegando al 3. 3 toneladas de CO2 equivalente per cápita al año. Por tanto, bueno, la dieta mediterránea sí es una alternativa pero no la que estamos comiendo en la actualidad. Bueno, ya he terminado y lo único que os enseño es aquí el autobús con el que empezamos. Siguiendo una dieta rica en productos vegetales solamente ocuparíamos cuatro asientos de este autobús de las emisiones y dejaríamos espacio para el resto de sectores. Muchas gracias. Bueno, pues en los próximos cinco minutos voy a hablar sobre el tema de la agricultura urbana y la contaminación atmosférica e intentar responder a la pregunta de si podemos comer o no tranquilamente los productos que cultivamos en estos huertos urbanos. Bueno, como ya sabemos la mayoría de las ciudades en el mundo posee una muy mala calidad del aire. De hecho, el 80% de las personas que viven en áreas urbanas estamos expuestas a contaminantes atmosféricos por encima de los límites que establece la Organización Mundial de la Salud. Esto provoca la muerte de más de 3 millones de personas cada año de forma prematura. La principal fuente de emisión de estos contaminantes atmosféricos es el tráfico rodado. No me estoy contradiciendo con lo que dijo Sergio porque Sergio estaba hablando del tema del cambio climático y yo estoy hablando de la calidad del aire o de la contaminación atmosférica. En el caso de Madrid, por ejemplo, más del 80% de las emisiones de dióxido de nitrógeno proceden del tráfico rodado. Todos estos datos lo que nos demuestran es que mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades es un aspecto muy muy importante que se debe llevar a cabo con la mayor rapidez posible y que la principal medida para poder solucionarlo consiste en la reducción de la presencia del tráfico rodado en las áreas metropolitanas. Pero es verdad que existen otra serie de medidas que contribuyen a mejorar la calidad del aire y también mejorar la calidad del espacio público. Una de estas medidas son las soluciones basadas en la naturaleza. Las especies vegetales actúan como filtros biológicos de estos contaminantes y lo hacen principalmente de dos formas. Por una parte lo interiorizan a través de los estomas o de las estomas o los poros que son aberturas que tienen las plantas en la superficie en la epidermis de sus hojas o bien también lo retienen en la superficie. Es como por hacer la comparación con el ser humano nosotros podremos absorber o inhalar los contaminantes y también los podemos retener en nuestra ropa o en nuestra piel. Ya existen muchos estudios que han demostrado los efectos positivos que tiene la vegetación urbana para mejorar la calidad del aire. Es cierto que estos estudios en el mundo o en el tema de los huertos urbanos es mucho menor pero las plantas hortícolas como especies vegetales que son pues también tienen un efecto en la mejora de la calidad del aire. El año pasado en el ITD realizamos un estudio sobre los impactos de los huertos urbanos en la ciudad de Madrid y estimamos la absorción anual de dióxido de nitrógeno y ozono troposférico que son dos contaminantes muy dañinos para la salud de cuatro de los más de 200 huertos urbanos que hay en la ciudad de Madrid y se estimó que el ahorro 200 huertos que hay en la ciudad os podéis imaginar que estos beneficios van a ser mucho mayores. Pero la pregunta que quiero contestar hoy es que sean peligrosos. Pues bien en el caso de los gases estos entran en las plantas donde en las hojas de las plantas donde hay mucha agua estos se disuelven y se transforman y en algunos casos hasta actúan de fertilizantes. Es el caso de los óxidos de nitrógeno que hacer que la planta se desestabilice y tener efectos negativos en su propio desarrollo pero no es peligroso para la salud humana. En el caso del ozono troposférico ocurre lo mismo. es un oxidante muy fuerte que efectivamente daña la salud de la planta estropea sus hojas y también ralentiza su crecimiento pero una vez que es absorbido por la planta no deja ningún residuo que sea peligroso para la salud. Por último está el caso del material particulado que es otro de los contaminantes importantes que tenemos en las ciudades y lo que ocurre con el material particulado es que principalmente se quedan pegados en la superficie de las plantas por lo que con lavar los productos antes de comerlos este tema podría estar ya solucionado. Hay un aspecto que puede ser un poco más delicado y que me gustaría aclarar y es que hay veces que este material particulado en contacto con el agua se disuelve y pasa al suelo y es absorbido por las raíces y puede ser se puede ir acumulando en la planta. Esto es importante en el caso de los metales pesados que pueden ser tóxicos. Pero aquí quiero bajar las alarmas porque por ejemplo en la ciudad de Madrid los niveles de concentración de metales no superan los límites de la Organización Mundial de la Salud porque no hay fuentes muy intensivas de emisión de estos metales pesados por ejemplo se han reducido mucho las emisiones de plomo de la gasolina en los últimos años entonces esto no debería suponer una alarma. Es cierto que siempre es muy importante analizar la calidad del suelo y cambiar el sustrato si hace falta. Entonces ante la pregunta que había planteado anteriormente pues sí que podemos afirmar que en lo que se refiere a la contaminación atmosférica sí podemos comer tranquilamente los productos de nuestros huertos. que es cara y que es un sumidero de energía que es un punto negro de energía pues lo que vivimos en Madrid lamentablemente podríamos pensar que la energía fotovoltaica solo sirve para alimentar los parquímetros porque realmente en la ciudad no hay más ocasiones de entrar en contacto con esta tecnología que no sea de los pequeños paneles que tenemos encima de los parquímetros. Hasta hace pocos años pues lo que utilizábamos calculadoras teníamos otra ocasión de ver una célula solar que era la que estaba allí alimentando la pequeña calculadora. Lo que podríamos imaginar con lo cual pues solo refiriéndonos a nuestro entorno más cercano es que la energía fotovoltaica sirve para estas aplicaciones muy puntuales. Afortunadamente a nivel mundial el panorama es muy distinto y para que tengáis una idea voy a dar dos breves números y intentar traducirlos de una forma que se entiendan. Pues a nivel mundial tenemos 400 gigabatios instalados de sistemas fotovoltaicos. Estos números que así es difícil de interpretar si lo convertimos en superficie que hace falta para instalar esa potencia es equivalente más o menos a recubrir cuatro veces la ciudad de Madrid de módulos. Lo que llama todavía más la atención es que una cuarta parte de esa potencia se ha instalado en el último año. Es decir con un año se ha instalado el 25% de todo lo que se había instalado a lo largo de 20 años. y pues el mercado fotovoltaico podemos decir que ha tenido un desarrollo en la última década espectacular. Se ha multiplicado por 15 a nivel mundial la potencia instalada y se han superado todas las previsiones de potencia incluso de desarrollo incluso las que en su día se tacharon de optimistas como la de la Agencia Internacional de la Energía o de Greenpeace. Con lo cual pues ahora si queremos investigar un poco entender por qué está pasando esto a nivel mundial lo que tenemos que saber es que no se ve muy bien pero que el precio de los sistemas fotovoltaicos en 10 años se ha reducido en un 85% algo que hace 10 años costaba 1000 euros ahora cuesta 150 euros es una caída de precios realmente bestial que no se ha dado en ninguna otra tecnología y que ha hecho que ahora mismo generar un kilovatio hora con tecnología fotovoltaica es competitivo con respecto a otras fuentes de energía tanto convencionales como renovables incluso la fotovoltaica en muchas ocasiones es la tecnología más barata en absoluto para generar energía eléctrica pues entonces el primer mito de que la fotovoltaica es cara ya podemos olvidarnos de él esto era hace unos años cuando no se había desarrollado el mercado y la industria de la energía fotovoltaica pero hoy en día es la forma una de las formas más baratas de generar potencia eléctrica por otro lado hay otro mito que quiero desmontar este mito lo que dice es que para producir un sistema fotovoltaico para fabricarlo hace falta más energía de la que luego el sistema es capaz de devolver a lo largo de su vida útil este mito a mí me ha tocado escucharlo también en foros científicos en congresos donde uno se espera que los mitos no entren pero realmente ha calado mucho los ciudadanos y lo voy a desmentir rápidamente pues no es verdad os lo adelanto y vamos a ver cuánto tarda un sistema fotovoltaico en devolver la energía que se ha utilizado para fabricarlo si nos vamos al país europeo más favorable para la fotovoltaica es decir la muy soleada Alemania allí la tecnología más intensiva y recursos energéticos para su fabricación la de silicio monocristalino tarda alrededor de 3 con 2 años en devolver la potencia la energía y bebida la energía consumida si nos venimos a latitudes más mediterráneas el tiempo de retorno de la inversión energética es inferior a los 2 años como podéis ver tenemos recursos solar aquí en España pero mirando este mapa hay sitios morados es decir hay sitios donde el tiempo de retorno de la inversión energética está muy por debajo de esos valores y además tenemos que saber que un sistema fotovoltaico siendo realista y bastante conservador tiene una vida útil mínima de 20 años con lo cual si lo amortizamos desde el punto de vista energético en 2 años tenemos 18 años de generación fotovoltaica energética limpia y completamente de balance favorable desde el punto de vista energético con lo cual quiero concluir diciendo que el único sistema fotovoltaico que no devuelve la energía invertida es el que nos instala y lamentablemente pues de esto hemos sabido mucho en estos últimos años aquí en España y a ver si ahora entre todos lo vamos a cambiar muchas gracias Hola muy buenas tardes a todos creo que vamos a ser las raras Ana y yo Carmen y Ana somos raras porque lo primero que os queremos pedir perdón está apagado el micro no está encendido pero no funciona hola me oís se oye vale bueno pues somos las raras somos las raras porque no hemos presentado absolutamente aunque sabemos que venimos a un acto extremadamente interesante extremadamente importante en la semana de la ciencia lo cual nos da mucho miedo y como nos da mucho miedo lo que hemos decidido es hacer lo que hacen los buenos actores imaginar que estamos actuando por eso lo que queremos en primer lugar es que antes de ver un momentito antes de ver la presentación es que obviamente el público tiene que venir y tiene que presentarse de alguna manera entonces esa presentación quiero que la hagáis con vuestro teléfono móvil que entréis en la página web de menti.com necesitamos de vuestra colaboración y luego viene un aplauso y todo eso pero si queréis obviamente claro tenéis que entrar en la página web de menti.com y usar ese código 326052 y lo que quiero es que contestéis el código se pone en la parte de arriba de la página vale lo que quiero es que digáis que es para vosotros un emprendimiento sostenible es facilito claro hombre es que la semana de la ciencia lo íbamos a hacer sencillo entonces por eso no vamos a poner luego el examen ni nada por el estilo como el tiempo es oro dedos muy ágiles necesitamos puedes pasar al otro sí para que nos vale bueno para que nos vayáis copiando que teníais la gran chuleta ahí en la pantalla bueno como veis nosotros lo que queremos es hacer un teatro y lo primero que nos planteamos es eso de bueno nosotros estamos trabajando en la escuela de montes temas vinculados con el emprendimiento sostenible y lo primero que nos dice todo el mundo es que estamos locas y por eso queríamos centrar esta exposición en si es realmente una cosa de locos entonces nos vamos a ir pasando un poco el micrófono espero que hayáis terminado todo ya de contestar si algún rezagado bueno el rezagado lo dejamos para luego pasamos a la otra pantalla por favor perdona pasamos a la internet ya ah si si a la de mente bueno estas son las cosas del directo no nos habíamos puesto en coordinación antes si bueno no se si se oye pero vamos pues básicamente nosotras bueno pues yo pertenezco a un pueblo que se llama Sinapia y resulta que bueno pues se está viendo una despoblación rural enorme entonces que es lo que pasa que de repente alguien maravilloso como es Carmen que tiene su famoso proyecto de Green Nova nos dice que tenemos que desarrollar que el futuro de nuestro pueblo es desarrollar un emprendimiento sostenible o sea entonces yo digo ah pues sostenible pues todas las cosas que me han venido a mí a la cabeza sobre la palabra sostenibilidad es medio ambiente rentabilidad social y lo primero que se me ocurrió a la cabeza es que porque no monto una floristería y hago las plantas en el huerto que tengo en la casa de mi pueblo y yo la verdad es que estoy bastante interesada en saber si eso es un emprendimiento sostenible yo creo que no que no es sostenible bueno a priori poner una floristería no tiene por qué ser especialmente sostenible ¿por qué? porque la sostenibilidad en el caso del emprendimiento es mucho de lo que habéis puesto aquí la sostenibilidad en el caso del emprendimiento es que tienen que ser elementos que innoven que sí que tengan que ver en nuestro caso cuando centramos el ámbito del emprendimiento sostenible en el ámbito del capital natural y de lo forestal pues sí queremos que tengan además esa hojita verde fantástica pero no necesariamente todo aquello que contribuya a ser algo ecológico tiene por qué ser sostenible tenemos que hablar de emprendimientos sostenibles que sean creativos innovadores pues seamos bastante literales y pensemos qué pasaría si hacemos algo como esto ya que las superficies horizontales están siendo prácticamente saturadas pensemos en utilizar las verticales y si es así esto obviamente no es viable está siendo demasiado literal pero afortunadamente un investigador botánico francés Patrick Blanc en algún momento se tomó la tarea hace aproximadamente 20 años de investigar el desarrollo de plantas en vertical específicamente en bosques enciáticos y se tomó además la tarea de reinterpretarlo y llevarlo a soluciones que pudiesen ser utilizadas en las ciudades y es lo que hoy conocemos como Green Walls Living Wall System fachadas vegetales muros verdes etcétera y aunque sabemos muchos de los que estamos aquí o algunos y si no se los digo este no es el modelo más sostenible por así decirlo pero si ha sido un punto de partida para desarrollar una serie de soluciones que han sido cada vez más adaptadas en contextos urbanos y que realmente tienen un aporte positivo en el ámbito urbano pero eso quiere decir que entonces podemos utilizarlas únicamente en salas de espera de hospitales o de clínicas en los bancos en las oficinas de los bancos más famosos de la ciudad o en las torres más prestigiosas pues no no solamente dan un aporte estético además cuentan con una serie de beneficios súper importantes que pueden transformar la vegetación en una herramienta contra el cambio climático y entre ellas tenemos la mejora de la calidad del aire que muy bien lo explicaba anteriormente Candela y la capacidad que tiene de absorber gases y contaminantes el sombreamiento debido a la presencia de vegetación en las superficies verticales de las edificaciones tenemos una reducción de consumos energéticos debido al menor uso de consumos energéticos a la reducción de consumos energéticos dentro de los espacios el 40% de las emisiones en las ciudades se encuentra asociado a la industria de la construcción quiere decir que si logramos crear conciencia en que la vegetación puede ser una herramienta o un material de construcción más podríamos develar el fantástico mundo de que la vegetación puede llegar no a ser solo un elemento de proyectos boutique sino que puede ser una herramienta que puede replicarse a nivel global muchísimas gracias buenas tardes sube al estrado el mito las plantas exóticas invasoras son odiosas arrinconan a nuestra flora autóctona sube al estrado la defensa de las plantas exóticas invasoras bueno señorías no es tan malo el lobo como lo pintan ni las plantas invasoras lo son cierto que a veces las plantas invasoras pueden afectar a la flora local cuando digo plantas digo seres vivos especies en general exóticas invasoras pero esto es a menudo falso es cierto cuando estamos hablando de ambientes ecosistemas cerrados pequeños como pueden ser lagos como pueden ser en ciertos casos ríos como pueden ser ambientes insulares pequeñas islas pero en ambientes continentales no es así es más se ha demostrado que las plantas exóticas invasoras enriquecen la biodiversidad de los continentes las plantas exóticas invasoras que se mueven propiciadas por el hombre están en cierto modo reproduciendo la situación de hace unos 200 millones de años cuando todos los continentes estaban unidos y cada cual circulaba según podía luego se crearon fronteras por otra parte tenemos la tendencia de menospreciar al que viene de afuera al extranjero sea para unos para seres vivos de distinto tipo incluso la especie humana y aquí no hay excepción es lo mismo la apis melífera abeja fue especie exótica invasora en norteamérica hoy en día los apicultores y en general la población norteamericana está preocupada por el descenso de las poblaciones de apis melífera en aquel continente luego las especies exóticas invasoras a veces contribuyen a la actividad económica y dan servicios ambientales a veces en los ecosistemas aprovechan nichos que otras especies no son capaces de aprovechar nichos generalmente que han sido degradados por la actividad humana luego hay que tomarlos con prudencia cierto es que en algunos casos las especies exóticas invasoras particularmente cuando hablamos de microorganismos deben atenderse y vigilarse de cerca con cuidado particularmente aquellas cepas virulentas de patógenos que afectan a los cultivos que afectan a la masa forestal hay que tener cuidado y dedicar recursos en estos casos en estos casos es clave en otros casos es una lucha perdida porque la erradicación es prácticamente imposible son exóticas invasoras porque se las han ingeniado para reproducirse de maravilla y dificultar al máximo la erradicación y es batalla perdida es dinero mal invertido hay que aprovechar en los escasos recursos económicos el tiempo los recursos humanos en actividades que den más rendimiento que erradicar estas especies nada más señorías espero que se juzguen correctamente a partir de mis palabras estas especies y nada más que decir muchas gracias hola estamos en el año 2018 somos 7000 millones de habitantes y hemos entrado en una nueva época armada a la noche caracterizada con la incorporación acelerada de los equipos y como ya lo han dicho varios de mis compañeros las soluciones basadas en la naturaleza prevén o sirven como una herramienta sirven como una herramienta para combatir pues estos efectos negativos que estamos causando como especie humana en general pues el cambio climático como ya lo han dicho varios de mis compañeros bueno somos ya 7000 millones de habitantes según datos de la Organización Mundial de la Salud del 48% de la población mundial de esos 7000 millones viven en zonas urbanas de los cuales el 45% de estas de estas poblaciones tiene una mala calidad del aire lo que representa que se ven afectados más de 1600 millones de habitantes en este momento por por estas condiciones según datos también de la Organización Mundial de la Salud 7 millones de personas mueren por causas de contaminación aérea sea de interior o de exterior anualmente solamente aquí en España tenemos que 6000 personas mueren cada año por esta por esta causa y los principales agentes contaminantes pues son los gases dióxido bueno NOx que sería monóxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno dióxido de carbono el ozono troposférico o las partículas en suspensión y lo que está ocasionando es que cada vez más sea más común que nuestras ciudades se parezcan a esta imagen que tenemos pero el mito que quiero desmontar hoy es solamente las plantas sirven para capturar y transformar o absorber esta contaminación atmosférica como ya lo explicó nuestra compañera Candela bueno la fotosíntesis de las plantas nos ayudan con estos procesos la transformación de o el intercambio de gases dióxido de carbono por oxígeno y la generación de vapor de agua pero muchos estudios actuales hablan sobre los beneficios que tienen también los microorganismos que se encuentran dentro de las raíces de los de los bosques y de los árboles o de las plantas en general para convertir para depositar por un lado ozono troposférico y combatir o absorber los los diferentes gases antes mencionados algunos de estos ejemplos ya se han llegado a comercializar en algunos productos como estos tanto de interiores para absorber las partículas de suspensión y los compuestos orgánicos volátiles como para exteriores para captar las partículas también en suspensión y sobre todo disminuir los valores de dióxido de nitrógeno de nuestra ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad